Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de trombosis venosa profunda. Un padecimiento que se ha vuelto muy común hoy en día. Tristemente porque aparece también como secuela de otros padecimientos que la persona ha sufrido. Como puede ser una infección viral severa, afectó su circulación. Esos virus que crean coágulos, trombos, émbolos, sea tapones en lo que es la circulación. Bien, pues es exactamente de lo que vamos a platicar el día de hoy, que es la formación de un coágulo sanguíneo en una vena. Y bueno, pues esta vena se encuentra ubicada en lo profundo de la parte del cuerpo, ¿no? Profunda. Esa vena. Entonces, pues la trombosis venosa profunda afecta principalmente las venas grandes, ¿no? En la parte inferior del muslo, de la pierna. Ahí se ubica mayormente esta situación, ¿no? Cuando se presenta, pues es una situación que amerita actuar con prontitud. Son más comunes, hay que mencionarlo, ¿no? Para estar más al pendiente, para estar con más cuidados a cierta edad. Las trombosis venosas profundas son más comunes en los adultos de más de 60 años. Claro, puede ocurrir a cualquier edad. Es mayor la incidencia en personas de más de 60 años. Cuando un coágulo se desprende y se desplaza a través del torrente sanguíneo, se denomina émbolo como un tapón, ¿no? Bueno, se va desplazando el émbolo y pues la situación se vuelve severa, ¿no? Y esto hay que atenderlo, ¿no? Con prontitud, porque la situación, cuando un émbolo se desprende, se puede atascar en el cerebro, en los pulmones, en el corazón, o quizá en otra área, pero sí, el émbolo se puede atascar. Va transitando, va siendo empujado por el riego sanguíneo, y pues más adelante se atasca, o sea, ya no cabe. Porque pues es la circulación de las venas grandes a las venas más pequeñas, entonces el émbolo ya no pasó, ya no transitó, y generó un tapón. Esos coágulos de sangre se pueden formar por diferentes circunstancias, ¿no? Pero básicamente son cambios en la composición sanguínea. Hay que ver los factores, ¿verdad?, para evitarlos. Entonces los factores de riesgo abarcan cuando a una persona le colocan un catéter de barcapasos, porque se ha pasado a través de una vena aquí en la ingle. Lo colocan. En ese momento se puede generar un trombo, una trombosis. Las personas que están mucho en cama, quizás personas que por su misma situación de que no pueden caminar o tienen alguna discapacidad, pues están mucho en cama. Por eso es muy importante que se les dé masaje o se les dé movimiento, ¿no? Para que no esté en la misma posición siempre. Girarlo, en fin. También puede ser antecedentes familiares. Eso puede ser una realidad, ¿no? De que hay una cierta carga genética, ¿no? Ayuda cuando uno tiene que estar más al pendiente. Puede fracturas en la pelvis o en las piernas. Esto es algún traumatismo, algún choque, algún accidente, alguna caída. Sí, fracturas en la pelvis o en las piernas. También es una razón que la persona haya dado a luz en los últimos seis meses. Existe el riesgo. Tiene que seguirse cuidando la persona que ha dado a luz. Por lo menos en los seis meses que le siguen al nacimiento del bebé. También es un factor de riesgo cuando hay obesidad. La situación en la cual, pues, aparte de ese riesgo, pues hay otros más, ¿no? Hay que estar al pendiente de que cuando uno esté aumentando de peso, pues, meterle freno, ¿no? Evitar que continúe. Porque sí, nos pone en situaciones difíciles con respecto a la salud. Puede ser por una cirugía reciente, ¿no? Especialmente cirugía de la cadera o de la rodilla o pélvica, principalmente en la mujer. O bien puede ser producción excesiva de glóbulos rojos por parte de la médula ósea. Una alteración, ¿no? En la cual la sangre está más espesa. Por lo tanto, más lenta de lo normal. Claro, vamos a utilizar nuestras buenas acciones terapéuticas. Porque hay plantas que precisamente lo denso, lo grueso de la sangre provocado por esto, ¿no? Que hay una producción excesiva de glóbulos rojos. Pues podemos atenderlo. Una propiedad muy interesante en las plantas. Antiviscocizante, así se llama. Le quita lo viscoso, lo denso a la sangre. Tiene su mecánica muy especial, ¿no? Claro, tenemos que utilizar también plantas anticoagulantes, porque pues un trombo, muchos trombos, trombosis, pues son coágulos. Se van formando por masificaciones, ¿no? De sedimentos, de grasas, o sea, colesterol. O bien porque no hemos depurado nuestra sangre, pues se va haciendo más densa, hasta que de un momento a otro se pueden formar grumos, que le llamamos. Unas masificaciones que pueden ir endureciendo, endureciendo, hasta que ya definitivamente pueden provocar un taponamiento más adelante, ¿no? Cuando va circulando. A veces se desprenden, es el accidente, ¿no? Puede llegar hasta los pulmones. Si es en el muslo, o sea, lo más cercano, muslo, ¿no? Pues puede ir directamente a los pulmones, provoca una trombosis pulmonar, o sea, un trombo que ya está afectando tremendamente la oxigenación, ¿no? La respiración. Por eso cuando la persona se fue a un accidente, pues hay que tener mucho cuidado de no moverla. Siempre nos recomienda, ¿no? Que no estemos moviendo, porque pues si ya se formó algún coágulo, algún taponamiento para evitar que haya más hemorragia, al mismo organismo reacciona de esta manera, pues, ¿qué va a pasar? Que se le puede desprender y se le puede ir al cerebro también. Ya lo vimos, ¿no? Bueno, también puede haber otro tipo de trastornos, por ejemplo, ciertos trastornos autoinmunitarios. La persona puede estar padeciendo de lupus. Entonces también el tener lupus puede generar este daño colateral, hay personas que pues si son más candidatas, ¿no? A padecer de esto. Por ejemplo, gente que toma estrógenos químicos, ¿no? Los que son de plantas o de las plantas que tienen esta característica pues se llaman fitoestrógenos. No es lo mismo, ¿eh? Los estrógenos son hormonas sintéticas que algunas personas, pues, están utilizando. O bien las personas que utilizan pastillas anticonceptivas. En estas personas el riesgo aún es más alto. Entonces tienen que estar más al pendiente. También ha sucedido, ¿no? Tiene sucediendo permanecer sentado por periodos prolongados. Cuando la gente viaja, ¿no? Al otro lado del mundo, por ejemplo. Ya para más de cuatro horas uno tiene que estarse moviendo, ¿eh? incluso manejando en carretera pues sí, la recomendación popular. No hay una una pues una reglamentación al respecto de cuánto debe uno de manejar para ver cuánto va uno a descansar cada cuántas horas, cada cuántos kilómetros. Pero así, la media que utilizan la mayoría de los choferes con experiencia en carretera dicen que son tres horas detenerse a caminar un rato diez minutitos y uno continuar para evitar los trombos los coágulos por estar sentado tanto tiempo. Si va uno en avión pues sí, la misma, ¿no? Hay que estarse parando y caminar por el pasillo o mover los pies ahí en su lugar si es que no se puede buscando estirar y encoger estirar y encoger mover a la izquierda a la derecha bueno ciertos ejercicios porque sí existe ese riesgo de trombosis venosa profunda entonces pues si hay más factores que este pues habrá que estar pendiente vamos a ver los síntomas claro que tienen síntomas y cuando empiecen a aparecer hay que evitar no hay que anticiparse pues al padecimiento pero sí ya nos ganó la presencia de algún síntoma pues atenderlo de inmediato acuérdense que el coágulo puede bloquear el flujo sanguíneo y por lo tanto puede causar cambios en el color de la piel o sea vamos a ver un enrojecimiento se enrojece va a doler la pierna intensamente no puede pasar desapercibido porque sí duele fuerte la piel se siente caliente al tacto al tocar vamos a sentir que está caliente hay una inflamación vemos que una pierna está más gruesa que la otra la que tiene el dolor pues la más gruesa es un edema aumento de volumen ¿no? por la misma hinchazón la tumefacción que se está presentando y bueno ¿qué vamos a hacer con nuestras plantas? tenemos lo que se requiere ¿no? no hay que olvidar que por ejemplo los coágulos en el muslo son más propensos a desprenderse y viajar a los pulmones que se llaman embolia pulmonar puede presentarse ¿no? en alguna circunstancia cuando la situación no ha sido atendida dolor torácico espectoración con sangre tiene que haber mucho ¿eh? porque ya la situación está complicada pero podemos atenderla con prontitud antes de que suceda pero sin embargo hay que estar enterados de que puede suceder vamos a espectorar vamos a toser con sangre vamos a tener dificultad respiratoria la persona se puede desmayar puede perder conocimiento y más síntomas ¿no? entonces pues es importante siempre tomar en consideración que hay que mover las piernas con frecuencia incluso en la oficina ¿no? hay que estarse parando un rato ¿verdad? para no se vaya a formar un coágulo y desprenderse bueno también pues hay que utilizar las plantas ¿no? hay plantas estupendas ¿no? que podemos utilizar para viajar ¿no? y que son comunes ¿no? por ejemplo el jengibre que se utiliza para no marearse pero también sirve para que no haya coágulos en sangre o la urmaria ¿no? es una planta que se utiliza como precursora la fuente original de la aspirina que utilizamos hoy en día para evitar coagulación pero esta no lastima el estómago no lo perfora ni nada de eso y es importante ¿no? entonces saber qué recurso vamos a utilizar para atender estos padecimientos también es importante alejarse de las adicciones la gente que fuma pues sí es un factor más las mujeres que están tomando pastillas anticonceptivas sí hay que pensarlo ¿no? o las personas que están tomando estrógenos y lo menciono ¿no? porque aparte algunas personas van acumulando factores ¿no? por ejemplo puedes tomar puedes estar tomando pastillas anticonceptivas y al mismo tiempo puedes estar fumando ¿no? hay que tener cuidado bien plantas ¿cómo las vamos a manejar? pues ya escuchamos ¿no? porque fuimos más o menos encuadrando la formulación a través de la narrativa vamos a utilizar plantas anticoagulantes antiviscosizantes para que no esté viscosa la sangre vulnerarias por si hubo alguna lesión daño o traumatismo que no nos dimos cuenta vamos a buscar bajar de peso con plantas termogénicas y claro hay que elevar el sistema inmune la función debe de estar muy poderosa también tenemos que utilizar reguladores hormonales porque si a cierta edad pues ya hay cierto desorden habrá que regular habrá que meter en balance para evitar pues que un exceso hormonal vaya a formar algún coágulo en sí la formulación no es tan complicada es sencilla antes después las secuelas si no atendemos el padecimiento así pueden ser bastante postantes bien continuamos estamos viendo qué planta nos puede ser útil y si hay una que es estupenda para estos casos meliloto una planta que no se da en México que se importa bueno se importa desde hace ya bastantes años pero bueno por su eficacia ¿no? de traer desde lejos ¿para qué nos va a servir el meliloto? bueno muy importante ¿no? su acción en la circulación sanguínea es estupenda se utiliza para trastornos de las venas de los capilares cuando están débiles fíjense eso es muy importante ¿no? porque lo que va a hacer es reparar celularmente la pared de las venas esta propiedad en esta planta se llama capilotropa ¿sí? buscamos por ejemplo plantas capilotropas debemos entender que son aquellas que reparan la consistencia de la estructura venosa o arterial cuando ya está pues afectada ¿no? por por descuido por mala alimentación o por edad no sé para cualquier cosa pues necesitamos rejuvenecer el sistema venoso es muy importante esta planta para ese tipo de acción para la flevitis ¿no? inflamación venosa incluso para hemorroides porque es lo mismo ¿no? hay inflamación en las venas hemorroidales hay varices también serpenteantes aquí en las piernas y hay que atender porque ahí pues ya hay una afectación hay un daño que hay que utilizar lo adecuado para regenerar reconstituir para que nuevamente las venas tengan consistencia fuerza elasticidad esta planta es eso es increíble incluso para espasmos ¿no? porque a veces sucede que por alguna situación emocional o física pues hay un encogimiento venoso lo que llamamos espasmo es una acción involuntaria merced a diferentes circunstancias pero que se presenta como un encogimiento como un anudamiento en el sistema venoso puede ser ¿no? tenemos que utilizar esta planta que es antiespasmódica para evitar ese encogimiento ¿no? que no deja que circule la sangre adecuadamente también pues los trombos ¿no? como es anticoagulante va a evitar que se forme va a disolverlos de manera suave ¿no? que no se desprendan incluso la gente menopáusica que está utilizando estrógenos de apoyo puede utilizar esta planta para estar prevenida ¿no? de que no se forme ningún trombo ninguna embolia vaya a suceder también sirve para las articulaciones cuando están muy inflamadas cuando hay traumatismos pues se utilizan ¿no? algún golpe un accidente una caída si no a veces ocurren sin buscarlo un asalto bueno hay golpes y bueno el miedo que da es que después se vaya a formar ahí un coágulo que se desprende y se nos vaya pues alguna parte vital cerebro corazón a las coronarias por ejemplo hay que utilizar esta planta porque va a despejar los conductos sanguíneos de muy buena manera llamamos a esta planta venotónica protectora capilar también cuando hay edemas ¿no? que se acumula mucho el líquido no hombre funciona a la perfección porque permite reactivar la circulación reactivar la función renal para que nuevamente haya suficiencia renal o sea que adquiera fuerza otra vez nuevamente una área renal que está debilitada por tanto trabajo sobre todo en las personas que tienen diabetes ¿no? que los riñones el corazón trabajan muchísimo para impulsar y regar a todas partes una sangre que está viscosa también con el colesterol puede ser lo mismo ¿no? entonces esta planta incluso nos ayuda a la presión arterial muy buena para la presión arterial es lo que estamos viendo ¿no? incluso a una circulación cerebral a veces hay secuelas después de una infección en la cual pues es lo que pasa ¿no? que la persona tiene fallas cognitivas ¿no? se le olvidan las cosas no coordina no razona eficientemente por menos en ese momento ¿no? la persona lee un texto un recado una receta y como que no comprende que está leyendo a veces es una falla cognitiva y luego se le olvida todas las cosas hace falta una buena irrigación para que se oxigene y se nutran las células cerebrales y las neuronas esta planta hace eso mejora la microcirculación cerebral también ocular pues se utiliza mucho para gente que tiene la vista muy cansada que no ve bien ¿no? ya le falla dice la persona las letras grandes las veo chiquitas y las chiquitas ya ni las ve bueno es una falla que podemos atender con esta planta meniloto que es realmente especialista en destapar en permitir que fluya en los conductos pequeñitos la circulación en este caso sea microcirculación y esto pues es un beneficio general global para todo el cuerpo vamos a escuchar a Gregorio Rodríguez está con nosotros lo va a comentar más acerca de esta planta y sus bondades adelante te escuchamos ¿qué tal? muy buenos días así es maestro el meliloto es una planta que va a ayudar a mejorar la microcirculación para que de esta manera pueda llegar sangre rica en oxígeno y nutrientes a las áreas pues más difíciles de alcanzar como bien mencionas puede ser el cerebro por lo cual se utiliza para mejorar la memoria con bastante eficiencia pero también nos va a ayudar a mejorar la vista cuando se presenta algún caso ahí de enrojecimiento de vista cansada hay personas que tienen sus ojos muy irritados muy enrojecidos y pueden hacer uso del meliloto para mejorar su visión y también por sus propiedades calmantes y desinflamantes ustedes pueden hacer uso de una compresa elaborada con meliloto y con hoja de malva ustedes pueden colocar esa compresa directamente en los párpados y de esa manera les va a ayudar a desinflamar les va a ayudar a que sus párpados descansen y también se utiliza para mejorar el aspecto cuando es malo por las ojeras esta planta también se utiliza mucho en Europa combinada con leofrasia esto lo usan en lavado de ojos en colirio lo usan bastante bien para ayudar a limpiar el cristalino y poder mejorar de esta manera la visión excelente para tranquilizar los nervios sobre todo personas que no pueden dormir que tienen estrés que tienen depresión si usted tiene tristeza necesita una planta que fortalezca su mente su cerebro entonces el meliloto es una excelente opción esta planta cuenta con dos cualidades muy importantes para usted la primera de ellas es que es anticoagulante por lo cual pues va a mejorar la circulación de la sangre en todo el cuerpo y la segunda de ellas pues es que es tónico capilar o también conocida esta acción como vasoprotectora ¿qué quiere decir esto? que al usted tomar el té de meliloto va a ayudar a reducir la permeabilidad de los vasanguíneos de esta manera se va a fluidificar se va a fluidificar se va a mejorar la circulación propiamente de la sangre por lo cual usted puede utilizar este tratamiento también para la insuficiencia venosa si personas que les arde su piel que les da comezón que presentan este todos estos síntomas en sus piernas a veces se presenta incluso calambres nocturnos hay cambios de coloración en las piernas se pueden enrojecer se puede incluso colocar un color así como morado hay que prevenirlo con el té de meliloto porque esto puede desencadenar una úlcera varicosa entonces antes de que eso suceda hay que fluidificar la sangre con un té de meliloto personas que tienen inflamación en los tobillos personas que tienen hinchazón también pueden utilizar para este tipo de problema de inflamación en los tobillos el té de meliloto los edemas así es se pueden se pueden identificar fácilmente porque si usted los presiona con su dedo se puede se puede ver su dedo se puede quedar marcado ahí en esa inflamación eso quiere decir que ahí hay presencia de líquido hay que tonificar el riñón hay que dar una planta con esas cualidades antiedematosas en este caso es el meliloto meliloto es una planta que da una flor que puede ser amarilla o blanca meli que es muy similar a la miel dicen que el néctar de esta planta pues es tan dulce como lo es la miel entonces las abejas la buscan mucho porque es una planta melífera es una planta que tiene muchas virtudes que como les mencionaba les va a ayudar a mejorar su circulación y también pues muy útil para cuando se presentan síntomas de la hipertensión pero más avanzados por ejemplo usted puede ver cómo van apareciendo síntomas relacionados a este mal por ejemplo un problema de riñones también está relacionado con la presión arterial enfermedades de riñón incluso también enfermedades de arterias coronarias que le va a causar a usted falta de aire le puede causar también problemas de aumento de la presión arterial este aumento de la frecuencia cardíaca y esto es pues es muy preocupante porque de verdad si no se atiende este problema de arterias coronarias por falta de sangre y de oxígeno puede también desencadenar un ataque cardíaco entonces usted tiene que prevenirlo y esto se hace de una manera muy sencilla con el té de meliloto adelante Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos estamos utilizando una planta nuestra formulación que vamos a elaborar de grandes alcances buenísima esta planta pues ya vimos que hace mejoras increíbles cuando se toma en la circulación sanguínea a todo nivel desde venas gruesas grandes hasta venas muy pequeñas esto permite que la irrigación sanguínea realmente no sea muy provechosa en lo que se refiere a buena oxigenación no llegan bien los nutrientes a todas partes entonces la persona no va a sentir ese cansancio ese mareo ese vértigo esa sensación de estornolencia de cansancio perpetuo porque la persona dice tengo un cansancio que ya tiene tiempo que no se me quita aunque descanse aunque vaya de vacaciones o lo que sea mi cuerpo está dolorido está cansado y bueno pues utilizamos esta planta y vamos a ver cómo nos recuperamos bastante bien porque aparte es muy nutritiva es muy importante ¿no? toda planta tónica pues en este caso es una planta tónica para el sistema venoso obviamente es una regeneración de lo que está dañado de lo que está afectado pues para que no haya hemorragia ¿no? o micro hemorragias otra vez de los codos y bueno para eso nos va a funcionar de manera muy estupenda pues le hagamos su fórmula con mucho gusto le elaboramos la fórmula que usted requiera para que la utilice de inmediato ¿no? no se le olvide que para que le enviamos bien su fórmula cuando usted nos lo solicite cuando usted quiera una fórmula y nos la pida pues con un correo electrónico se la mandamos más rápido más pronto así que por favor de proporcionar un correo electrónico donde enviar su fórmula nuestra fórmula bueno la que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que usted la mire ahí la utilice la reenvíe o bien adquiera sus productos los componentes los ingredientes de su fórmula directamente en la tienda en línea la fórmula completa para usted o para cualquier otra persona se la manda a domicilio aquí en el interior de la república o a cualquier parte no genera costo es gratuito el envío bien puede comunicarse también a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud de méxico bien aprovechamos para mencionar nuestros patrocinadores vamos anotando en la ciudad de méxico y en el centro histórico de reciente apertura calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones y a una cuadra de la farmacia parís el teléfono para informes 55 54 44 1660 55 54 44 1660 bien en charco también vamos anotando allá coctemos 36 entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 ahora en tezcoco vamos anotando nicolás bravo 214 subida al primer piso entre pedro de gante y leandro bache a una cuadra de la catedral y ahí frente a copel anotamos el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en villa nicolás romero también ahí hay su pulsal autorizada en villa nicolás romero estado de méxico entre avenida ah bueno queda ubicada en la calle niños héroes sin número entre avenida 16 de septiembre y cerrada de niños héroes colonidad bueno ya se llama ciudad nicolás romero estado de méxico el teléfono 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 en la ucalpan tiene actualizada en calle gustavo vas número 4 la colonia centro a tres locales de la zapatería en la rivera local para el estado de méxico anotamos el teléfono para más informes 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 bien línea de vida herbolaria no se lo olvide muy importante se puede llamar para que le den su fórmula y también puede solicitar entrega de producto a domicilio hay que marcar el siguiente teléfono 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 bien pues la tienda de que está en Culhuacán se va a cambiar a partir del día 14 de junio cambio de domicilio estamos avisando con anticipación a partir del 14 de junio pues ya va a estar en otro lugar calle Enrique Corona si quieren ir tomando nota de la dirección que tiene calle Enrique Corona número 14 hace esquina con Hermite Ixtapalapa la avenida Hermite Ixtapalapa ahí donde está el metro Ixtapalapa a la vuelta de la estación del metro estación Ixtapalapa a pocos pasos mientras pues sigue la tienda abierta ¿verdad? hasta el 14 todavía para que usted vaya haciendo sus cambios y esta pues sabemos que está en Clavo 3632 y ya va a cambiar ¿verdad? no se lo olvide más fácil ¿no? metro de Ixtapalapa estación de Ixtapalapa ahora vueltecita a pocos pasos bueno ahora sí vamos a hacer la fórmula ¿no? ya tenemos las direcciones de nuestros patrocinadores ahora vamos a elaborar nuestra fórmula que es para pues básicamente es para atender que no haya trombosis venosa profunda bueno vamos a detectarlo cuando hay cambios en el color de la piel o sea un enrojecimiento duele la pierna la piel se pone caliente al tacto hay una inflamación incluso en casos severos puede haber dolor torácico espectoración con sangre dificultad respiratoria pérdida del conocimiento bueno hay dolor e hinchazón en la extremidad afectada el brazo o la pierna se puede hinchar doler bueno se distienden las venas superficiales va a haber una inflamación entonces también y bueno el dolor en la piel aumenta al ponernos de pie al intentar caminar pues duele terrible ¿no? postrante bueno hagamos nuestra fórmula del día para esta afección o para prevenirla también o cuando aparecen los primeros indicios para resolverla anotamos alfilerillo yensen de alaska meliloto cava cava pericón pimienta de jamaica nuevamente alfilerillo yensen de alaska meliloto cava cava pericón pimienta de jamaica mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso se pueden aplicar compresas ¿verdad? se aparta un poco del cocimiento de la planta y con un lienzo ¿sí? un trapo limpio una toalla pequeña pues la embebemos con el líquido y la colocamos ¿verdad? caliente pero sin quemar activando la circulación y para el caso que nos menciona Gregorio de que se utiliza como colirio cuando están los ojos enrojecidos infectados duelen mucho ¿verdad? pues podemos utilizar un gotero que se compra para eso no hay gotero utilizamos algodón limpio ¿no? recién abierto embebemos también en el pedazo de algodón pequeño y lo colocamos en los ojos con los ojos cerrados así desinflamamos los párpados y a través de las pestañas entra el líquido al interior del ojo y lo refresca lo limpia lo desinfecta hay que estar secuestrado boca arriba un rato unos 5 o 10 minutos para que descansen los ojos y para que tengamos la limpieza ocular que requerimos o bien con un lava ojos también se puede aplicar bastante bien ahí hay que comprar 12 también el algodón se desecha uno para cada ojo igual que el lava ojos le ponemos una letra con un con un adherible y de izquierdo desde derecho para que no haya contaminación cruzada siempre usamos el vasito o el lava ojos izquierdo pues en el izquierdo derecho en el otro bueno ahora falta que les dé yo los suplementos voy a hacerlo con mucho gusto anotamos crisantelo con taurina cerezo silvestre EPA con vitamina E Brami con la usina nuevamente crisantelo con taurina cerezo silvestre EPA con vitamina E Brami con la usina una de cada una se toma antes de cada alimento el suplemento del día que es para apoyar el tratamiento pero también es para atender alguna secuela circulatoria respiratoria o bien para pues evitar protegerse ¿no? sistema inmune bien resistente siempre bien despierto con el elixir artemisimina elixir artemisimina la clave 1822 vasito tequilero bueno trae su propio vasito no hay necesidad de recurrir a estos vasos pequeños los que conocemos como tequileros trae su propio vasito a la la caja entonces vasito al despertar se llama vasodosificador y antes de acostarse también dos veces al día ya tenemos un tratamiento bastante completo vamos al corte regresamos vamos a escuchar a Gregorio Rodríguez está con nosotros lo va a comentar más acerca de esta planta y sus bondades adelante te escuchamos claro que sí continuamos platicando acerca de esta planta que es el meliloto la cual pues tiene cualidades desinflamantes que nos van a ayudar en casos de edemas pero sobre todo cuando existen síntomas de dolor por ejemplo de huesos hay veces que las articulaciones nos duelen por ejemplo en las manos en las rodillas hay ahí ese dolor debido a la opresión que causa esa inflamación se puede se puede hacer uso de esta planta que es el meliloto problemas de riñón personas que retienen líquido personas que se hinchan con facilidad de su cuerpo también pueden hacer uso de esta planta de esta planta medicinal que es el meliloto que mejora la circulación y que ayuda también a aquellas personas que tienen problemas de disfunción eréctil que tienen problemas de sexualidad de falta de erección pueden hacer uso de ese de esta planta que es el meliloto adelante Rodrigo bueno ahora sí vamos a iniciar asesoría para las personas que nos llaman vía telefónica bueno buenos días con quien hablo buenos días con Rosario Sánchez Rodríguez bueno tú solo así que te ayudo la fórmula es para mi mamá si está bien que edad tiene mi mamá tiene 70 años 70 años cuánto pesa mide 1,40 y pesa 56 kilos si que le sucede mi mamá tiene fribilación auricular con frecuencia cardíaca de 150 si tiene depuración endógena de creatinina baja si pues lógicamente es hipertensa no puede dormir tiene los pies hinchados ya tiene más de 15 días y lo de la de frecuencia cardíaca ya se lo detectaron y dicen que es de urgencia pero mi mamá no quiere ir a ningún doctor le pido que me ayude con gusto no te me preocupes vamos a atenderla con mucho gusto tiene glaucoma glaucoma ajá vamos a resolverlo seguro vamos a reactivar la función renal para que pueda drenar el exceso de líquido que se le está acumulando bueno ¿es diabética? no no diabética no bueno bueno salió salió 260 doctor pero no de eso no le dijeron nada nada malo que dicen que es urgente que la fribilación auricular porque su corazón está muy rápido bueno tomamos en cuenta eso ¿no? de que está latiendo muy rápido su corazón bueno vamos a hacer la fórmula no te me preocupes utilizamos lo siguiente así que iniciamos con ten náhuatl vamos a utilizar quina amarilla vamos a utilizar gorongoro ¿no? siempre bien socorrido gorongoro tlacopatli también malabar noritén muy buena fórmula bueno entonces fue lo siguiente té náhuatl ¿verdad? luego quina amarilla gorongoro tlacopatli noritén mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso pero si tiene por prescripción que tome de cierto líquido ¿verdad? restricción de líquidos que hierva más ¿no? para tener menos cantidad de líquido y pueda tomarlo igual con la misma concentración ahora vamos a utilizar cápsulas para complementar el tratamiento de las cápsulas ocupamos aranano rojo sabila y olivo vamos a utilizar curma también semilla de uva estandarizada fue lo siguiente entonces aranano rojo sabila y olivo gurma semilla de uva estandarizada estas cápsulas son una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atendemos a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días buenos días ¿con Carmen? sí adelante te escucho ¿en qué te ayudo? Dios la bendiga siempre que amable gracias me alegro esta es para mi niño ¿qué edad tiene? tres años cinco meses ¿sí? ¿qué le sucede? pues yo cuando lo llevo al baño siempre hace como con mucho esfuerzo ¿hace con esfuerzo? sí sí siempre le lloran sus ojitos sí ¿qué más? en cada semana por decir si el martes un martes no hace luego a los dos días otra vez no hace sí, tarda mucho ajá mínimo diario ¿qué más? no, no hace diario hace muy grueso sí para hacer yo la otra vez lo llegué al baño y le vi así como que cuando le sale la popa sí como si le salieran como unas bolitas está bien lo resolvemos ¿qué más? siempre que está comiendo me pide agua y que se atora sí ya me había dado una fórmula antes yo creo que como un niño bueno, te doy otra no importa las que tú gustes bien, entonces vamos a utilizar una fórmula para ella está pequeñita las plantas son las siguientes utilizamos mercadela arandó cedrón también calamondín ni otra más como está chiquita hay que buscar las plantas más suaves para ella también la de guerrero ya con esas para abarcar todo lo que tú mencionas entonces lleva mercadela arandó cedrón calamondín también y la última también la de guerrero mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor pues la tiene que tomar después de cada alimento después de cada alimento ahora sí utilizamos levadura de cerveza cápsula chica para ella necesitamos una más bueno con la levadura de cerveza es suficiente le damos nada más dos dos este capsulitas una en la mañana y una en la tarde ya durante el día en la mañana y en la tarde le damos la otra ya con esto tenemos para desinflamar de su intestinito para que pueda borrar ya de manera correcta y adecuada me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Gregorio Rodríguez muchas gracias por tu participación gracias hasta la próxima me despido con una frase de Oldos Huxley digo así si queremos mandar en la naturaleza primero tenemos que obedecerla hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación El Ángel de tu Salud Gracias por ver el video.